Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Respondiendo Preguntas, el video que sale todos los martes a las 8 y 15 de la mañana donde respondo varias de las preguntas que ustedes me han dejado en el transcurso de la semana y sin más preámbulos, comencemos rápidamente Edu y mi pregunta que tal son las Chevrolet N300 o otras vans chinas de 7 puestos para uso familiar Las vans de 7 o 6 pasajeros como la Chevrolet N300 o como por ejemplo esta Chang'e puede ser una muy buena alternativa para aquellas familias que son numerosas y no tienen el presupuesto para comprarse una SUV de 7 puestos como puede ser una Santa Fe o una Sorento así que pueden recurrir a este carro por lo que no solo es barato de comprar sino también de mantener y de tanquear por ejemplo esta tiene un motor 1000, algunas otras tienen un motor 1200, de pronto 1300 son muy económicas de consumo, te hacen más o menos 45 kilómetros por galón eso sí, por la forma del carro no son las mejores a la hora de viajar bueno, a altas velocidades ya que son muy inestables y corres mucho riesgo de que te voltees eso sí, les recomiendo que no paguen muchos por ellas en especial cuando son marca chinas si bien básicamente todas las vans son de origen chino pues bueno, tienen más comercio las que tienen alguna marca digamos como Chevrolet, las N200, N300 y N400 son de origen chino pero las comercializa Chevrolet y eso le da algo más de confianza a las personas y tienden a tener un mejor valor, pero marcas como esta pues ya son más económicas de consumo también deben de tener en cuenta que los repuestos a veces pueden llegar a ser difíciles de conseguir así que si bien es una alternativa económica de mantener, incluso de arreglar y de tanquear también tiene sus contras el patrón me pregunta cuántos kilómetros por galón o litro puede hacer la Tayuta Hilux 2.4 diesel modelo 2023 calcular el consumo de una pick-up resulta mucho más difícil de lo que es calcularle a un SUV o un automóvil pero vamos a hacer el intento si estamos hablando de una Toyota Hilux con motor de 2.4 diesel y esta va en carretera podríamos estar hablando de un consumo que va entre los 45 y los 50 kilómetros por galón ahora, si de pronto lo que estamos es en ciudad este te puede hacer más o menos entre los 38 y los 44 kilómetros por galón si estamos ya en la trocha y más bien una trocha pesadita estaríamos hablando más o menos de un rendimiento que va entre los 36 y los 42 kilómetros por galón y yendo digamos solo una o dos personas en el carro si ya vamos en una loma pues estaríamos hablando de consumo más o menos que va entre los 34 y los 38 o 39 kilómetros por galón y yendo sin carga pero si aparte de ir por una loma estamos con 500 o 700 kilos de peso en lo que es la tasa podremos estar hablando de consumos que van más o menos entre los 26 y los 34 kilómetros por galón como pueden darse cuenta calcularlo no es fácil hay muchas, muchas variables como el terreno, el peso también la inclinación o sea, muchas variables como para decir una cifra más exacta pues Nicolás, para serte muy sincero no creo que a estas alturas un Chevrolet Side modelo 2016 que tiene 7 o ya 8 años de uso solo tenga 26 mil kilómetros realmente me resulta muy difícil creerlo para mí, tengo la ligera sospecha de que ese kilometraje no es real que está adulterado pero digamos, digamos que el dueño de ese carro tuvo ese vehículo prácticamente guardado todo este tiempo y ese kilometraje es real yo recomendaría pagar y como no me pusiste la versión voy a asumir que es la LTZ yo recomendaría pagar más o menos entre 28 y 30 millones de pesos para mí, teniendo en cuenta que los carros se están bajando de precio trataría de pagar más bien los 28 pero si está muy, muy bonito con llantas básicamente nuevas sin rayones sin siniestros sin ningún tipo de problema si le quedan más de 4 meses de SOAT si le quedan más de 4 o 5 meses de tecnomecánica de pronto pagaría los 30 de pronto ahora los dueños pueden estar pidiendo 32, 33, 34, 35 he visto algunos incluso que piden 40 pero no vale la pena pagar todo eso recuerda que los carros están bajando de precio y el Chevrolet Sail no se caracteriza precisamente por ser el carro más comercial de todos recuerda que ya tiene la fama de ser un carro chino y esto tiende a ahuyentar a muchos clientes Adrián quiere saber de las fallas que presentan la Tracker Turbo y la Duster Turbo por el lado de la Chevrolet Tracker Turbo estamos hablando que el problema más común que más se suele presentar está en el embrague seguido por problemas en la transmisión y digamos en tercer lugar estarían los problemas eléctricos son los tres problemas más comunes que tiene este carro debo aclarar que esto no significa que se presenten en todos los vehículos pero claro a pesar de que siempre hago esta aclaración no falta el que me escriba ay pero yo tengo una y nunca me ha fallado usted no sabe lo que hablo no, esos son los daños más comunes pero no significa que se presenten todas por el lado de la Renault Duster esta ha salido mejor no tiene así fallos muy generalizados que las personas se quejen mucho de un mismo problema de forma constante digamos el más común suele estar relacionado con lo que es el radio pero esto ya es un problema viejo de Renault en todas sus líneas que sus radios suelen bloquearse mucho otro problemita que tienen por ahí es que a veces como que comienzan a perder fuerza digamos han habido varias quejas frente a esto pero no diría que es un problema muy generalizado un problema que si tiene la que no es un problema mecánico en sí sino digamos problemas de carro barato es el hecho de que tiene muchos ruidos es muy normal que después de los 60 mil kilómetros sea un carro que ya comienza a vibrarle todos los plásticos después de todo estamos hablando de un carro que su interior es muy barato la Tracker también suele tener algunos ruidos pero suelen ser menos frecuentes que los de la Duster ahora hay un problema con la Tracker Turbo que es un problema de seguridad que vino sobre todo en los primeros modelos porque ya en los últimos modelos fue un problema que fue corregido y es que cuando te estrellas o cuando tienes un accidente los cinturones suelen provocar una chispa y provocan incendios digamos es el problema más grave que tiene la Tracker Juan Manuel me pregunta mi opinión sobre la Honda Pilot la Honda Pilot es un carro muy muy amplio jodidamente amplio cómodo, con buena seguridad con un excelente equipamiento en sus modelos más recientes me parece muy linda en sus modelos más viejitos me parece un ladrillo bastante feo pero eso no le quita nada de las ventajas que tiene este carro además de un excelente desempeño ese motor V6 de 3.5 litros lo hace andar mucho tiene buena fuerza, buena velocidad, buen pique es un carro que vale mucho la pena en muchos sentidos ahora, ¿cuál es el problema con la Honda Pilot? es un vehículo que no es para todo mundo los costos de mantenimiento, los costos de arreglo y el consumo de ese vehículo son demasiado caros estamos hablando que el consumo te hace en ciudad más o menos entre 25 a 30 kilómetros por galón no es tragona pero puede resultar algo difícil de mantener para algunas personas en carretera sí se vuelve muy muy eficiente ahora, los arreglos, al menos en Colombia son muy pero muy costosos y en la mayoría del país no se le podría conseguir un mecánico para arreglar este carro y los repuestos podrían ser algo difícil también de conseguir así que es un carro muy bueno que vale mucho la pena que te entrega excelentes prestaciones pero no es para todo mundo Willy me pide que haga un video de cómo vender un carro porque eso le da miedo pues mi amigo es muy sencillo tienes un carro para la vender pues listo, ofrécelo, públicalo y ya hablas con la persona que está interesado pues negocian el precio recibe la plata y chao si no me dices no me doy cuenta no mentira yo sé que hacen referencia a ese miedo constante que hay tanto para las personas que venden como para las que compran de que de pronto los estafen de que los tumen les den en la cabeza y suelen preguntarme mucho de cómo hacen digamos si yo voy a comprar mi carro entonces vale 26 millones de pesos y entrego 24 y dejo 2 para cuando me entreguen la tarjeta o la misma también las personas que están vendiendo cómo hago dejo una parte ahí para que me lo paguen después o tengo que apitar toda la plata no cómo, cómo hago ese es un miedo constante lamentablemente en los negocios debe haber confianza y arriesgarse un poco sí pues o debes arriesgarte de que de pronto te tumben lamentablemente no hay una fórmula 100% fiable para que no te den en la cabeza en lo personal yo en lo personal cuando la persona me dice no dejemos 1, 2, 3 millones de pesos para cuando salga la tarjeta yo le pago yo no suelo hacer ese negocio yo ¿por qué? porque una vez que sale la tarjeta a nombre del comprador pues nadie nadie los obliga a pagar no que le hago firmar una letra la letra por momentos tan pequeños los jueces a veces ni le ponen cuidado y a veces se te va más en abogado de lo que vale la letra así que no es en sí una cosa que uy te está obligando a pagar no no eso no es entonces yo en lo personal no suelo dejar ese tipo de dinero y cuando las personas están comprando y yo entiendo el miedo de que es que de pronto se me hacen los locos no me hacen el traspaso y demás pero la verdad es que no hay forma de asegurar un negocio por más que usted diga no yo firmé un contrato de compra-venta esos contratos pueden servir en algunos casos pero no sirven siempre entonces puede que tengas todo el contrato firmado incluso que lo tengas autenticado pero si la persona no te va a responder obligarlo a que responda sería muy pero muy difícil por ejemplo para que entiendan mejor voy a decir dos casos reales que han pasado tanto para un comprador como para un vendedor el caso del vendedor la persona vendió un quiarrío le quedaron debiendo 7 millones de pesos del quiarrío bueno han pasado varias veces y suele pasar mucho con los quiarríos pero ese fue le quedaron debiendo 7 millones de pesos y le dijeron yo le pago los 7 millones de pesos una vez salga la tarjeta salió la tarjeta y el señor que compró el quiarrío dijo no es que le pasó algo al carro y se me fueron justo esos 7 millones de pesos no lo voy a pagar y el señor tenía firmado una letra no pudo hacer nada no pudo obligar a la persona que le pagara fue andó un abogado y le dijo lo que le estoy diciendo se le va a ir más plata conmigo un abogado bastante honesto y algo muy difícil de conseguir le dijo se le va a ir más plata conmigo se le va a ir más plata en un pleito que lo que va a conseguir que esa persona le pague y si le llega a conseguir o lo llegan a obligar a que le pague por medio del juez pues le va a pagar como quiere o sea si le quiere pagar de 200 mil pesos mensuales lo va a hacer así que no es garantía en el caso de una vez que una persona compró y también dijo voy a dejar 3, 4 millones de pesos no me acuerdo si fueron 3 o 4 millones de pesos para cuando me entreguen la tarjeta y el que le vendió le dijo listo no hay problema dejemos eso ahí nunca pudieron hacer el traspaso la persona que vendió no tenía los papeles en regla para poder hacer traspaso lo dilató lo dilató lo dilató pues el señor pues obviamente tenía el carro pero nunca pudo hacer traspaso nunca lo pudo obligar a hacer el traspaso se le metió abogado se le metió demanda trató de cobrar la cláusula fue muy difícil fue un pleito complicadísimo y a la final no logró nada se quedó con el carro pero sin la posibilidad de hacer un traspaso porque nunca entregaron el traspaso y dejó 3 millones de pesos como garantía no le sirvió de nada ahora en qué situaciones si sirve dejar algo de dinero yo me pasó esta vez a mí compré un kia picante y en ese momento era porque no tenía toda la plata y yo le dije al señor pase en 3 días o una semana o algo así por la plata que le debo o sea en el momento no la tengo pero se lo pago en tantos días y él me dijo listo y había un comparendo pequeño le dije me descuento y ahí pagó el comparendo resulta que a los 2 días le aparecieron otros 2 comparendos como había esa plata que yo le debía pues pude descontar toda la plata porque también ha pasado que cuando usted paga todo el carro y luego salen saldos de impuestos comparendos o algún chicharrón el que te vendió se hace loco digamos en esos casos si puede servir dejar algo de dinero pero es muy difícil lograr que la persona que está vendiendo confíe realmente que deje algo porque después de todo una vez salga la tarjeta nadie te obliga a pagar bueno mis amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y les haya servido la información si es así ya sabe que me puedes apoyar dejando muchos me gustas dejando comentarios compartiendo en todas las redes sociales suscribiéndote si no lo has hecho es dándole a la campanita si me quieres apoyar mucho más ya sabe que le puedes dar al botón de gracias si me estás viendo en YouTube o le puedes dar a las estrellitas si me estás viendo en Facebook gracias por verme y nos vemos en una próxima y nos vemos en el próximo